Arta, esta es mi habitación secreta y vas a flipar con lo que hay dentro Dice que las zapatillas Nike siempre caen de pie y hoy quiero comprobarlo Vamos a tirar las zapatillas justamente para allá a ver si caen de pie Además tenemos más público, mirad a la calle Así que estas zapatillas se van para abajo ¡No le vas a despejar! ¡El mito es 100% verdadero! Pero bueno, igualmente vamos a comprobarlo otra vez ¡Gracias! 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 ¿Quién eres tú una próxima vallada de Andable? Eh... No, no Marcina, tranquila Cálmate Pero la pregunta es ¿Qué es lo que estáis escondiendo? ¿Por qué hay otra maldita cinta ahí arriba? Porque quiero, porque puedo Porque me da la gana ¿Pero qué tenéis ahí? ¿Por qué? ¿Y por qué la habitación de Jean Cutillas que llevo sin entrar más de un maldito mes hay como un cartel súper raro? Sí, ¿sabes lo que pone? ¿Qué? Voy a ver vídeo perros Así que tú no puedes entrar ¿Por qué? Porque eres Tosí y asqueroso ¡Hala! ¿Y cómo voy a salir ahora de casa? ¡Me da igual! La planta de las apañanas, pero la planta de arriba no la pisas O sea, que la planta de la Maximo House, que es mi maldita casa, que la tengo yo Mira, te jodes de haberlo hecho tú antes ¿El qué? ¿Vaya era una maldita planta? Pues sí, aquí cada uno hace lo que quiere Así que como intentes entrar, te mataré Vale, vale, Martina, tranquila Te pisaré como por la pequeña hormiguita Así que la hago, y como vuelves a intentar subir a la planta, te destruirá la vida Vale, vale, vale Tranquila, tranquila que no intentaré subir a la planta Te mataré, te inspirar las consecuencias Sí, 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 sí Vamos a subir a la planta de arriba, sea como maldita mente sea Eh, Sergio, tenemos un grave problema, pero un problema de nivel 10 de 10 Chicas, nos han quitado la planta de arriba ¿Pero qué? Creo que Martina se ha adueñado o se ha compinchado con Laia o con Ari Para ocuparnos la planta de arriba de la Maximo House Pues voy a por ella Eh, Sergio, no te recomendaría porque tiene un maldito palo de metal Se lo quito Eh, pero tú sabes cómo es Martina cuando está parruca, ¿no? Sí, estras, es verdad ¿Tú sabes algo de lo que está pasando? No, ¿qué voy a saber yo? O sea, no sabes lo que está pasando No O sea, no te ha dicho Martina nada No, yo solo estaba todo el rato en esta habitación leyéndome tu libro Vale, Martina tiene que estar con pinchada o con Laia o con Ari Entonces, simplemente con encontrar o a Laia o a Ari Intentar sacarle el máximo de información Vamos a poder conseguir lo que nosotros queremos Laia, 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 ¿tú tienes algo que ver? ¿Pero con qué? Bueno, pues te explico Martina básicamente está con un maldito palo de madera Reventándole las cabezas a cualquier persona que se acerque Intente subir a la maldita planta de arriba Pero yo no sé nada Y estás totalmente segura que no sabes nada, nada Yo lo único que sé es que la habitación esa es muy rara Y he escuchado cosas rarísimas Pero si en esa habitación vivía un chico antes Hace un mes y medio que se llamaba Jan Cutillas Y después como que, no sé, la habitación como que se cerró Ese chico no volvió a aparecer No sé dónde está ahora Perdimos todo el contacto Y llevaba la habitación dos meses Que es que, es que estaba cerrada con llave Y ahora de repente aparece absolutamente todo esto de Martina Protegiendo algo ¿Crees que en esa habitación pude haber cambiado algo Y puede que haya algo que Martina no quiere que sepamos? Yo creo que sí, porque siempre he escuchado cosas raras Claro, y si no está compinchada contigo Debería de estar compinchada con... Ari Buf, no entiendo nada Tenemos que conseguir saber lo que está pasando En las malditas escaleras Y qué esconden en esa habitación Durante más de dos meses Bueno, Martina está justamente ahí Con su maldito palo de madera Entonces necesitamos que tú armes con ella A buenas ya que sois chicas Porque a mí cien por cien No me voy a hacer caso Porque casi me ha reventado la cabeza antes Y que tú intentes averiguar Qué es lo que está pasando No olvides suscribiros a la verdad Que es totalmente gratis Que ya lo sabéis Vamos a intentar llegar a un montón de likes En este vídeo Pero lo más importante es suscribiros Y así no os perderéis ningún vlog A las ocho cuarenta Todos los malditos días Hola Martina Anda ¿Quién ha venido? ¿Qué traidora? ¿Cómo que traidora? La falsa Sí La doble cara Bueno, mi jefa ha dicho que tú no puedes entrar Tengo una pregunta muy seria para ti ¿Has dicho que tienes una jefa? Jefa con pinche Ah, o sea que tú tienes una jefa Martina Y estás protegiendo algo de ella Bueno, yo he hablado mucho Venga Martina Martina, pero por favor dejadnos pasar Vale Nos dejaré pasar Sí Venga Que sigue conmigo No juguéis Para pasar No ganáis Para mí me viene la hija tonta Venga Tira Tira si no quieres que te con el palo Vienes te doy Vale, vale, vale Vámonos Vámonos Se ha vuelto loca Con mayúsculas Necesitamos hacer algún que otro plan Para Martina Para que nos deje pasar Pero ¿Qué es lo que podemos hacer Para que Martina nos deje pasar Y podamos descubrir Lo que pones ahí En esa puta habitación Y si sobornamos a Martina Intentamos hacer que nos deje pasar Es un plan perfecto Espero que salga bien Y no nos reviente la cabeza A ver Tenemos la maldita primera opción Y es absolutamente todo esto ¿Qué es lo que queréis? Chuches, chicles, patatas fritas Cosas saludables Yo creo que esto ¿Esto? Y esto porque se va a cabrear Porque querrá uno más grande Entonces la podemos sobornar más aún Ah O sea, nos cogemos otro chupa chups Y decir Oye, ¿no quieres ser pequeño? Te damos el grande Sí, Martina Súper chuchi Hola Seguridad Martina ¿Cómo está usted? ¿Está bien? No, mal por verte la cara Ah, bien A ver ¿Hemos considerado que ¿Cuántas horas llevas aquí? Las necesarias para estar agotada Bueno, sí Básicamente yo creo que Martina Tienes calor Un poco, ¿no? Tienes un poco de hambre Sí, ya te has venido He venido a darte chuches En plan, para que tengas un poco Oh, vaya puta mierda Bueno, yo creo que este de corazón En plan, te quiero mucho Martina ¿Quieres una fresa? Toma, te doy una fresa Esto sí me convence Vale, Laya Creo que Ola De Fuckingmente correr Vale, plan fallido Así que Laya Desaparece de mi vista Porque yo actualmente Voy a hacer Que yo sea invisible Tú dirás ¿Cómo vas a ser invisible? Arta Pues yo te diré Sí Voy a ser fucking invisible Me acabo de poner Básicamente Un traje de croma Que esto es lo que hace Es que me hace totalmente invisible Fijaros ¡Pum! Ya actualmente soy invisible Bueno, para ti no, Laya Pero es para la gente Que está viendo el vídeo Pero básicamente Para la vida real Obviamente A que tú me ves O sea, ella me vea Sí, o sea Soy actualmente En la fucking rara Gustavo ¡Woo! 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 Realmente esto mola mucho Porque Ahora me estoy quemando Ahora literalmente Tengo la luna aquí Ahora literalmente Tengo Un maldito oso Ahora vuelvo a ser invisible Pero bueno chicos Máximo squad La verdad es que No, no soy invisible Soy, bueno Ahora tengo una Cabeza flotante Pues bastante pico Pero bueno Vamos a dejarnos de tonterías Obviamente la gente En la vida real Me ve con esto Pero creo que a Martina Se la puedo liar Bastísima Primer plano Obviamente va a ser Colarnos por la puerta Después si Martina Nos pilla Tengo otra entrada Que 100% Martina No nos puede pillar Que es por el garaje Así que Literalmente la puerta Es como yo Vale, si no me equivoco Aquí está Básicamente El nivel de la ferro Ahora está aquí Entonces Si yo le meto Un golpe seco aquí Y un golpe seco Con el tobillo aquí Esto me puede reventar La muñeca Bastante, bastante Seriamente Es meterle Así Peligro de esto Es que me dé Justamente contra esto Que de metal Y me reviente La mano Espectacular Pero bueno No pasa nada Todo sea por descubrir Que cosa hay En esa maldita habitación Tres Tres Uno Perfecto Mira quién tenemos aquí Hola Martina Martina He dicho que no subieras A la parte de arriba Y tú Lo primero que haces Es subir La puta parte de arriba Es una cosa que no tienes que hacer Y lo haces Vale, vale Perdona señorita Martina Perdona Perdona Bastante jodido Esa es la ventana Por donde me voy a colar Pero claro La cosa es sin zapatos La verdad es que estamos Bastante, bastante jodidos aquí Toca de mostrar Los malditos poderes De la rana Gustavo Vale, pasa Vale, esto me parece perfecto Porque la puerta Del maldito garaje Está cerrada Y eso es genial La cosa es no hacer ruido Para que Martina No se entere De que he entrado por aquí Es que esto es muy pequeño Tío Eso es muy alto Tío Perfecto 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 Estamos dentro Máximo Producción Me escala la maldita ventana Máximo Producción Es la gente que me graba Escala Y me graba desde aquí dentro Y hemos conseguido una cosa Que es entrar dentro de esta planta Al parecer Martina Me va a mostrar Con su maldito palo de madera Y si cojo Un maldito casco de puto Me lo pongo en la cabeza Y me da igual Que Martina me pegue en la cabeza Me dará exactamente lo mismo Vale Al parecer Martina Ya no está ahí Como te vuelva a ver por aquí Te juro que te mato Me volveré tu peor pesadilla Y sufrirás Hasta que me muera Vale, vale Martina Déjeme la última Porque ya por favor Déjeme la última Te daré otra oportunidad Calejo rara Sucia Asquerosa ¿Dónde puedo ir Martina? Corre Pero te doy tres segundos Esta chica está muy loca Esta chica está muy loca ¿Te queda claro? Sí Martina Como te vuelva a ver la planta de arriba Escúchame No vas a salir vivo de esta Martina Vale Así que corre Y como te vuelva a ver Lo siento señora Martina Lo siento Acabo de tener un plan maldita mente visionario ¿Por qué no lo he pensado antes? ¿Qué pasa? Si pongo una maldita escalera aquí Me subo por ahí arriba De la planta de arriba Salto a la maldita terraza ahí arriba Y en vez de entrar por la puerta Que es lo que está protegiendo Martina Cojo y entro por la terraza Donde están las persianas Que estoy seguro Pero que seguro Pero que seguro Que no están bajadas Sino que están subidas Bien Bien Rana Gustavo Soy Artel Ranas Gustavo El caso es que he traído esta escalera portable Para coger Y en vez de entrar por la puerta de la casa O entrar por el garaje Que los dos sitios realmente dan a la misma cosa Que es la planta donde está la jodida Martina Vigilando todo el rato El único miedo realmente que tengo Es que literalmente el traje No agarra una caca Es decir Mirad O sea Yo me cojo de aquí Y me resbalo O sea Es que es imposible Así que la única cosa Es que yo me ponga de pie aquí Que eso es bastante Bastante complicado Porque yo no sé escalar cosas Pero bueno Por eso digo Siempre vivo al máximo Y que pase lo que tenga que pasar Si acabo este vídeo en el hospital Bueno pues Una aventura más en mi día a día ¿Vale? Facilillo Facilillo Vale Lo tengo Lo tengo Y por fin Estoy aquí arriba Dios que bueno soy Vale Ahora es muy importante No hacer mucho 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 No me lo estamos bien Vale Perfecto 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 Tenemos la maldita puerta La habitación secreta Que no sé quién va a haber dentro Ni tampoco sé lo que va a haber dentro Tres Dos Uno Esta puerta Va a ser abierta Ahora mismo ¿Hasta qué haces aquí? ¿Qué haces? ¡Machilillo! Te dije que tenías una última oportunidad Pero si no Perdón 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 No, perdón No, ya van tres ¿Y sabías que tres? ¿Qué haces con mi seguridad? Tres ¿Cómo que? Así que vosotras dos Estáis compinchadas ¿Qué estáis escondiendo En esta maldita habitación? No, la toques Durante más de dos meses Aquí no había nadie Por eso me llevamos dos meses Dos meses con esta super habitación La habitación de las chicas Entiendo Pero ¿Por qué yo no puedo Entrar a esa habitación Y ver lo que estáis Escondiendo ahí dentro? Que te lo he dicho muy claro Que es de las chicas ¿Y tú eres una chica? ¿Tú eres una chica? No soy una chica ¿Entonces? Pero Arta, ven aquí Que te voy a enseñar La habitación secreta Esta no es Arta Esta es mi habitación secreta Y vas a flipar Con lo que hay dentro ¿Vale? No, realmente es una broma Pero si yo lo sé Ari, pero si eso es Maldito la caldera Del maldito baño Ya, pues yo te quería Entonces me vas a enseñar Tu habitación secreta ¿De verdad o no? Vamos para allá Y seguimos hablando Con Martina ¿En real no hay Ninguna oportunidad De que yo entre Esa mentita habitación? Solo hay una Y un poco pequeña La verdad ¿Cuál? Que Adrián y Naya vuelvan Si lo consigues A lo mejor te dejo entrar ¿Pero cómo voy a hacer Que ellos vuelvan Y si ellos no quieren volver? Pues tú mismo No entrarás Si la única cosa Que puedo hacer Ari Para entrar a tu habitación secreta Es que vuelvan Naya y Adrián Pues tendré que hablar Ahora con ellos Tú consiguióme eso Y ya veremos Vamos a entrar Y vamos a ver Lo que pasa ¡Hola! ¡Hombre! Jugando a la parejita, eh! ¡Uy! Muy bonitos sois, eh! ¡Hombre! 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 Oye, 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 oye Oye, oye Vosotros dos Vosotros dos Vosotros dos Adria, Adria, un segundo Siento interrumpir Coge el peluche Y tú también Os iba a preguntar una cosa Estáis como muy juntos Últimamente, ¿no? Sí ¿Tú disfrutas jugar con Naya? Sí ¿Y tú Naya? ¿Con Adrián? Sí ¿Adria? ¿Vos no tenías que pedirle Una cosa a Naya? Sí Bueno, ¿se lo dices ya o no? Allá Marta, Marta, espera A ver, ¿qué pasa? ¡Oh! ¡Ha terminado el dibujo! ¡Mirad qué chulada, qué chulada, qué chulada, qué chulada, qué pasada, eh! ¿Adria, se lo dices ya o no? ¡Madria! ¿Adria? Adria ¿Quieres salir de los peores conmigo? ¡Ah! ¡Inclusiva! ¡Sí! ¡Nadie venido! ¡Sí o no, Adrián! ¿Qué dices? ¿Que sí o que no? Sí ¡Ah! 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 Unos cuantos temas aún que solucionan Aquí tenéis la demostración de que Naya y Adrián porque... ¿Qué? ¿Cómo has hecho eso? Bueno, poderes divinos del tito Arta que los conoce desde hace un montón de tiempo Yo sé cómo es tu hermano, yo sé cómo es la hermana de Andrea Y yo sé cómo funciona la mente de los niños Y bueno, me ha sido tan bonito Con lo cual voy a entrar a esto ¡No! ¡Abuena! 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 120.000 likes y en serio abrimos la habitación Vive al máximo, yo te lo dije Vive al máximo, mafia rusa Vive al máximo, somos lo más Vive al máximo, suscríbete al canal